La comunidad de General Viejo aquí en Pérez Celedón fue el escenario para la coronación de los mejores pedalistas tras la contrarreloj individual que se corrió este viernes 21 de junio en las categorías Élite y Sub-23 en Femenino y Masculino con recorridos de 20 y 25 kilómetros. En élite masculino, Jason Huertas es el campeón nacional con 33-59, Rodolfo Villalobos segundo con 34-37 y el bonaerense Sergio Arias con 34-56. Contento, motivado, sabíamos que podíamos optar por el título, no más estábamos seguros de que lo pudiéramos ganar pero que podíamos pelear por él, bastante contento, yo creo que bueno, a lo último es algo con lo que quizás no contaba, no venía decidido a ser campeón nacional de contrarreloj, yo creo que el ritmo que traigo de Europa ha hecho que consiga el título, está claro. Una contrarreloj explosiva, verdad, muy complicada pero que al final se le da al equipo con Jason Huertas y yo en tercera posición. Buen tiempo la verdad, ya que luego de los centroamericanos estuve un poco afectado a salud pero y la verdad que contento con el resultado. En élite femenino, Natalia Navarro fue la primera, 32-27, María Fernanda Sánchez 3309 y Crisia Araya 33-17. Este recorrido ya lo he realizado varios años y pues bueno, siempre es un recorrido bastante exigente desde el kilómetro 7 de la contrarreloj cuando nos metemos hacia General Viejo, el terreno se pone bastante complicado ya que es un plano tendido y pues la veraje se baja mucho pero pues se puso acá la tarea y para bien. En la categoría sub-23 masculino, Donovan Ramírez fue el campeón con 35-52, José Pablo Castro 35-55 y el generaleño Alejandro Granados 3609. Es un título que me llena mucho, ahorita es algo que le quiero dedicar a mi abuelita, a mi papá, a mi abuelita que está en el hospital. La verdad que este fin de semana cada pedalada que dé van a ser por ellos dos y bueno, me llena muchísimo haber obtenido el título hoy. La carrera hoy me motivaba porque se me da bien la contrarreloj y hoy tuve un contratiempo en la salida, desde salida ya íbamos un poco mal porque salí un minuto tarde y traté de recortar la mayor cantidad de tiempo posible y al final no logré recortar ese minuto de salir tarde pero vimos todo lo que pudimos e hicimos una buena carrera. En sub-23 femenino, Sofía Quirós es campeona nacional con 32-22, Marisol García 33-49 y Alondra Granados representando también a nuestro cantón 34-16 fue la tercera. En realidad ya conozco bastante bien Pérez, verdad, las últimas carreras han sido acá y esta contrarreloj es bastante dura pero gracias a Dios hoy me fue bastante bien y muy contenta con el resultado. Era una carrera bastante difícil, son 20 kilómetros, digamos que es un recorrido corto pero bastante explosivo, sé que Sofía era la favorita para ganar, sé que a ella le va muy bien esta prueba, tenía esperanza la verdad y uno viene siempre con ganas de ganar con esa ilusión pero bueno, contenta con el trabajo, no satisfecha, esperaría que el próximo año sea un mejor año con el tema de la contrarreloj pero bueno, aquí estamos con salud, gracias a Dios. Este sábado se correrá la prueba de fondo a nivel sub-23 con salida en la Municipalidad de Pérez Celedón y llegada a Mollejones desde las 8 de la mañana.